Del 26 al 28 de este mes, el Guadalajara Repano es epicentro para mostrar las maravillas turísticas de Caracas, donde más de 8.000 personas han visitado el lugar, además de conocer las posibilidades de inversión e intercambio. Disfrutando de este gran evento, Expo Turismo Caracas, y bueno, muy contento, atractivo, la gastronomía, excelente. Estamos muy contentos, bueno, de esta gran actividad, me parece excelente. Pinté, me dieron globos, hice muchas cosas, pasé por los cuentos, los cuentos me gustaron, me encantaron. La gastronomía es una de las áreas más visitadas en la feria, debido a que permite degustar la diversidad de platos típicos de Caracas. Estoy contento de participar aquí, gracias por la invitación que me hicieron, ya estoy en este medio de la gastronomía, tengo alrededor de 10 años de experiencia como cocinero. Las bellezas urbanas, naturales, la vida nocturna y los epicentros históricos se conjugan para hacer de la capital un gran referente turístico. Caracas como potencia turística, o sea, desde el punto de la perspectiva, o de lo que podemos ver en el futuro, hay unas grandes perspectivas porque ya de arranque tenemos capacidades, capacidades, capacidades en turismo, como lo han dicho acá, turismo social, turismo histórico y en algunos casos turismo de salud. Los emprendedores, emprendedoras de turismo, al desarrollar el turismo y seguir en la construcción del turismo, nosotros tenemos a nuestro pueblo emprendedor que está haciendo artesanía, los cultores, la música. Hasta este sábado el público podrá disfrutar de esta Feria de Turismo Caracas 2023 en el Guadalajara Repano hasta las 10 de la noche. En esta Espoferia del Turismo 2023, el pueblo venezolano podrá disfrutar de las potencialidades de Caracas como destino turístico y así los visitantes, tanto nacionales como internacionales, podrán tener como opción la cuna del Libertador para la recreación y el disfrute en familia. Desde el Guadalajara Repano, Eduard Pereira, La Noticia.